buenos días aquí subo de nuevo este vídeo porque youtube me obligaba o sea me ha obligado a retirarlo un vídeo anterior que titulaba el ejército mueve ficha y bueno si no lo retiro pues me bloquea me bloquea durante un tiempo youtube y bueno he decidido borrarlo y haré lo mismo pero con una información porque de esto no nos caiga mucho pero algo queda y bueno lo haré en base a esta página que contaba lo mismo de info info defensa puntocom y bueno de lo que trataba el vídeo este que he borrado era que argentina pues crea una guarnición militar conjunta en tierra de fuego esto de conjunta es que participan los tres ejércitos tierra mar y aire y el ministro este tatiana tayana pues todo lo que es la zona de tierra de fuego donde se encuentran las tierras ocultas que por este motivo es el militarizar mucho más tierra de fuego pues ha decidido esto o sea que tierra de fuego se ha puesto a partir de ahora con los tres ejércitos ahí tierra mar y aire el ministro de defensa argentina pues lo que se pone es que muy difícil muy difícil ir hacia el sur hacia el sur donde se encuentran esas tierras ocultas como pueden ver aquí a ver qué nos dice el artículo este el ministro de defensa argentina informó que el ministro tatiana jorge la tatiana firmó una resolución mediante la cual se crea una guarnición militar conjunta de la provincia de tierra de fuego antártico antártida isla del atlántico sur o sea toda la zona esa quedará más militarizada todavía si ya no están militarizada lo suficiente ya por el tema de los ingleses y tema de también participan hay el ejército chileno o sea es una zona totalmente militarizada y es para evitar el escándalo que supone pues que se descubran esas tierras y ahora mostraré pues donde se encuentran esas tierras porque ahí hay un mapa que encontré d de francisco seijas y lo verá y ahora mostraré donde se encuentra esa tierra parte de la tierra oculta porque ahí todo el mar de escotia pues es tierra firme ahí hay una ocultación de tierras por parte de los ejércitos de los estados enorme la cuestión es esta y de esto va todo esto todo esto de reforzar con más militares de que claro hay que ocultar eso eso no puede salir a la luz y como lo hacen pues poner más militares a ver vamos a ver ahora tenía el mapa se trata de este mapa este mapa de de francisco seiza si lo era y como pueden ver aquí bueno voy a esta sería la parte argentina la parte chilena aquí el estrecho de magallanes y lo que se refuerza todo esto es toda esta zona toda esta zona que en medio de ella se encontraría ushuaya toltuín río grande pues en esta zona es donde se militariza todo pero para qué para evitar que la gente vaya hacia hacia el sur aquí lo único que nos muestra los mapas actuales esta zona de aquí es la isla de los estados pero si se dan cuenta esta isla no aparece los mapas actuales está tampoco esto tampoco por aquí tampoco y bueno supongo que más para allá hay mucho más isla ahí se oculta un inmenso continente porque no se ven ni aviones ni barco en esa zona y aparte que bueno ya hay muchos mapas antiguos que nos mostraban una costa que llevaba que llegaba casi a la china y bueno lo que se quiere evitar es esto militar todo militarizar toda esta zona por tierra maire y aire y que nadie tenga acceso aquí porque claro que supondría encontrar tierras aquí pues que está todo esto es un teatro enorme donde participa todo el mundo los satélites nos muestran lo que tienen que mostrar es otro fraude más y bueno que los ejércitos están ahí pues para para evitar pues que la gente puede encuentre la verdad y estas tierras que marcó aquí todo esto pues no salga la luz y bueno suponiendo que ahí están los militares pues fíjese en las medidas que se van a tomar ahí no habrá nadie que pueda entrar ni salir y el acceso a la antártida pues será un poco más duro también bueno para solamente esto enfocar el vídeo ya que me borraron en el anterior bueno me la me la han borrado lo borrado yo pero claro ya me envió un mail youtube de que si no lo borraba en una semana pues me encontraría con problemas y bueno es hacer lo mismo pero de otra manera bueno pues lo dejo aquí y que sepan lo que lo que hay o sea refuerzo exagerado en esta zona militarmente para que la gente pues no vea esto y claro los motivos que dan para colocar las fuerzas armadas ahí pues no lo dan solamente que las ponen y punto y bueno esto es cada día se pone más difícil que la verdad salga la luz pero bueno ya ya veremos ya veremos porque los militares los militares no son tontos tampoco y a lo mejor pues sale uno por ahí que 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 lo dudo también que abra la boca pero bueno aquí lo dejo el vídeo y que coste pues que el motivo de esto es ni más ni menos la ocultación de tierras venga hasta luego